El portal se está quedando sin energía ¿Otra vez? ¡Pero sin la línea de semana pasada! Estoy seguro de que cuando crezca tu sangre será más poderosa No te preocupes ¡Auch! ¡Odio las agujas! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Quién? ¿Visitando a tu madre y a tu hermana? ¿Se? Ya sabes, estoy tan contenta que hiciste el portal Y gracias a ti puedo viajar fácilmente entre mundos ¡Gracias! Cualquier cosa por mi mano mayor ¡Aaah! ¿Eres el mejor? Por supuesto que lo soy Bueno, vale la pena el dolor ¡Abriré mi teléfono! ¡Luz! ¡Abriré mi teléfono! ¡Abriré mi teléfono! ¡Abriré mi teléfono! ¡Abriré mi teléfono!